Subtitulado por Jnkoil 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 Ah, se mató Bueno, mira esto ¿A quién lo hablas? ¿A quién lo hablas? Ah, no te hablamos Pero a otra persona Estoy un pendejo de afuera, güey Me dejaste un carco ¿Qué carajo estabas haciendo, mujer? ¿Se escucha? Sí Ay, perdón Yo sé que había un carco Después lo agarro Cortando las uñas No, estoy jugando con el celu Ahí tengo el otro carco ¿Cómo weón? Gracias, amigo ¿Cuántas empanadas traje este? ¿Cinco, eh? Parecen que hay como diez Una armadita más linda del mundo ¿Estás con panada? Dale que quedan cuarenta y cuatro EZ No me mofes así, amigo Hola, bro Recién llego Y creo que se me ve U, G, U, E, R, O, N La, C, N, A, R, I, C, O, Y, N, S V, P, Q, de la nada Tengo treinta y uno K Y ayer tenía setenta y tres V, V, V No sé, amigo Yo no toqué nada Así que Me dice que queda alguien en la base No tengo un kit Me lo pasé matando Tampoco tengo casco del tres Pero sabe que tengo una rica empana Una rica empanada La aire calenta Pero me da pachorra Después la calienta No, ya empecé ensuciando Ya empezamos Tampoco más Lo voy a calentar Mil años más tarde Por menos no encontraba auto O sea, hay uno Del uno al diez Cuánto te gusta comerte la empanada ¿Y uno siendo el auto? No, no más No, casi le doy Ah, el único auto Que a mí me lo roban Oh, mames No voy a responder Me ha tropezado a uno Empeza a correr Por lo que veo no tengo agua Me ha tropezado a una ¿Dónde podrán andar? ¡Oye! ¡Mica puta! ¡No! ¡Pupito! ¡Puta! ¡Comerte la empanada! ¡Sí, amigo! ¡Sí, amigo! ¡Gracias! ¿No hay nadie que tenga aquí este amigo? ¡No! 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 ¿Qué te parece comerte De una empanada De un solo bocado Por los 20k de Twitch Dicieron que echárase al agua, amigos Pasa después de donde las compraste Gaube, Gaube, Ube Están zarpándome la pregunta Voy a ir al airdrop A ver, ¿Dónde cayó el airdrop este, güey? ¿Pasando la montaña esa? ¿Dónde cayó? No es la ventas no se puede que se acceda a la gente no se puede que se acceda a la gente ahí está o me la accedí Wixi wixi araña, se subió a la tela araña, vino el otro y por me lo agarro, poneme veinticuatro, por me lo se apanó, un casco del tres, el quería. ¿Cómo es lo que quiere K3? ¿Cómo es lo que necesita K3? ¿Qué fecha zona donde se está cerrando? Me gusta. Va a ser un infierno encontrar a todos. Para estar en la hausra. ¿Qué? Vamos, 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 ¿dónde están? Eh, no me vienes a tomar nada a culiar que te voy a meter cerca de la raca, ¿verdad? Dale, pa' weón. ¿Dónde coño está? ¡No se maten! Así no se puede llegar, amigo. ¿Qué pasa vos, mía? Ahí está el mensaje que te mandé WhatsApp, amigo. A ver, recorto yo, así no tenés que... Poder ser. A ver, tengo un pie en las casas ahí. Yo me paro en medio lejos. Yo, no lejos. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la enemigo Se vi Bueno Vamos a ver para donde vamos Vamos a ver para donde vamos Esa era la zona Quedan 16 Vamos, 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 vamos Unas 25 aquí me conformo Esas casas Podría haber a alguien Se agarra la zona Me gusta, me gusta Vamos a volver a la zona Me voy a quedar entre medio de 10 tutucas seguramente Y me recaguen a tiros Me van a recagar tiros Vamos, 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 vamos 25 aquí coló menos Nada Me conformo ¿Dónde está? No tengo ni idea Eliminé A un mont Eliminé 300 personas Este es mi amigo Sorry Pero gracias por la resubir Eliminé 300 personas Amigo este Bueno, tengo uno Por lo menos ahí Para divertirme Creo que no vi la ventana esa, ¿no? Ok, hay gente en el pantal Qué gente pete, bro Te paras y te escondes, la verdad Qué sida que me dan cuando la campean Tanto así Qué sida que me dan Cuando la campean Tanto así Aquí el tuvo que haber salido Y no lo vi nunca Aquí estaba jugando en el gas Antes Bueno Cerró para arriba Dos murieron por zona de juego Nice Bien Vamos a ver Tocas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Deben estar del lado, de mi lado seguro ¿Dónde estarán estos huelles? Queda uno solo Hola, Utochupioli, sos crackpome Hola, Utochupioli, sos crackpome ¿Otra vez? ¿Bentú, kids? ¿Mato ese, mano? ¿Mato ese?